¿Vos sos padre adoptivo? Sí. No te asustes cuando te hablo, siempre te asustas. No, no, me agarraste distraído, entonces me ubiqué para el plano. Tenía un PNT, pero me acordé lo del... Sí, sí, tengo dos chiquitos adoptados. ¿Años? ¿Cuántos años? Simón, que tiene 17 años, que viene de Formosa, y Cristóbal, que tiene 11, a los dos, que viene de Santiago del Estero. Ah, sí. Sí, a mí todo lo que la vida no me dio naturalmente, lo adopté. Me quedé sin padres, adopté padres, adopté hijos. ¿Tienes mujer o estás separado? Estoy en pareja. ¿Estás en pareja? Sí, sí, estuve 20 años con Lilian Martin, autora también de... Ah, es buena autora. Es grande éxito de ser una autora. Lilian, Lilian. Estuve en Malparida. Ah, muy buena autora. 20 años con quien adoptamos a... Lilian. 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 Es irlandesa. Lilian, sí, sí, sí. Y adoptamos a Simón y a Cristóbal juntos, nos separamos después de 20 años, sigue siendo mi gran amiga, gran madre, y ahora estoy hace 9 años con Javier. Ajá. ¿En pareja con Javier? Sí, 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 conviviendo. ¿Cómo se llama tu mujer? Javier. Javier. ¿Javier? Javier. Ah, bueno, está bien, está bien. Me tomaste de sorpresa. Pero igual. ¿Viste? Una vez vos lo tomaste de sorpresa. ¿Lo sabías? No, no, no. Sí, bueno. Honestamente no, no, no. Pensé que sabías. No estoy actuando, no sabía. No, no, lo sé, lo sé. Te prometo que no, no. Qué bien. ¿Estás feliz? Muy feliz. ¿Y qué hace Javier? Javier es actor, escribe también. Ah, sí. Javier, ¿cuál? Armamos una familia... Es único, Marcos. Sí. Marcos es único. Nada, armamos una familia en la que estamos para nada ensamblados, pero sí funcionamos muy bien entre todos. Él opera muy bien con mis hijos, se lleva muy bien con Lilian también. Por ejemplo, ahora fui a Puerto Rico a filmar una película y ahí llevo a mis chiquitos también de vacaciones. Qué bien. Eh, vino Lili después a buscar a los chicos y se pasó unos días con nosotros. Te felicito, Marcos, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿No vino acá? ¿No te acompañó? No, no está aquí. No vino.